No dejo que nadie me diga Cómo yo tengo que vivir mi vida Tú el dinero yo me lo voy a gastar Cuando mueran me voy a llevar por eso Yo voy a fumar y beber, eh, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a fumar y beber, eh, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a beber, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Hoy yo voy a beber, pa' si nadie joder Que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Que a mí nadie me diga un carajo de lo que yo tengo que hacer Si ninguno de ustedes en un peso en mi cuenta me van a poner O me voy a janguear o voy a beber y la calle la voy a romper No importa lo que yo me gaste cabrones si yo tengo pa' responder Un güey porque llego más caro, lo que tengo es un descaro Donde quiera que me meto la película, todo el mundo les paro Los palos están ready afuera en la disco y nosotros tenemos poder Eso es para que entiendan que a mí no me pueden decir lo que tengo que hacer Yo sí que tengo la calle prendida, yo tengo la ruta y la pía Yo no corro por la de nadie, Farruko, yo siempre estoy en la mía Anor me escribió una carta desde la cárcel donde decía Tempo real hasta la muerte y cuidado con la hipogresía No dejo que nadie me diga como yo tengo que vivir mi vida Tú el dinero yo me lo voy a gastar Cuando mueran me voy a llevar por eso, voy a fumar y beber Eh, vacilar y joder, eh, que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a fumar y beber, eh, vacilar y joder, eh, que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a beber, vacilar y joder, eh, que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Hoy yo voy a beber, vacilar y joder, que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Yo vivo la vida como si no hubiese un mañana, no, no Bebiendo y fumando la funda, gastando siempre en vacilón con los panas La vida es una y siempre la calle me llama Para mí hasta los lunas son como si fueran files de semana Jangueando, bebiendo, gastando, moviendo el trabajo, añullo y holando Adentro el estriclo, el dinero, volando Nos estamos chingando los cueros, cabrón, y del poder estamos abusando Soy feliz y lo demás no me importa Disfruto el día a día porque esta vida es muy corta Hago lo que quiero, compro lo que quiero porque aquí sí que hay torta Levanta tu mano y saca del dedo a todo lo que no te soporta Mua, wa, 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 No, 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 no No, no, no